Mujer de 65 años, terminó la diabetes, la mala circulación, dolor de rodillas, hígado graso y páncreas enfermo. Bienvenido a Más Natural. Si quieres limpiar los pulmones esta receta natural está hecha para ti, a base de ingredientes naturales. En el modo de preparación, utilizaremos la mitad de un limón, dos astillas de canela, la mitad de una cebolla morada y un puñado de romero seco. En un litro de agua incorporaremos la mitad de una cebolla, un puñado de romero, dos astillas de canela y un limón partido por la mitad. Dejaremos servir esta receta durante 5 minutos a fuego medio, esto te limpia la mala circulación, el líquido retenido y mucho más. Si te quiere curar de todas esas enfermedades comienza a prepararlo diariamente, y utilízalo en ayunas, todos los días durante 20 días, y me lo agradecerás toda la vida, ya que esto es tan potente que se sienten los cambios en tu cuerpo desde la primera toma. Si no está padeciendo de azúcar en la sangre y solo quiere limpiar el hígado, el páncreas o la mala circulación, este te lo puede endulzar con una cucharada de miel de abejas natural. Espero que esta receta sea de gran ayuda para ti.